La crisis en la máxima Casa de Estudios del Estado aún continúa. ¿Al borde del cierre de año? Necesita por lo menos 400 millones de pesos para completar sus gastos, explicó el rector Antonio Guzmán Fernández. Va a ser una situación difícil, complicada, efectivamente viene el cierre de año. Se juntan una serie de prestaciones con los sindicatos, particularmente lo que tiene que ver con las primas de antigüedad, con el personal académico, que estamos hablando agosto, septiembre, octubre, alrededor de 100 millones de pesos más los estímulos, que sí ahí es un trabajo, una gestión para poder conseguir ese recurso. Necesitamos alrededor de 400 millones de pesos para el cierre de año. Refirió que se está en pláticas con la Secretaría de Educación a fin de obtener los recursos necesarios y advirtió que en caso de no obtenerlos, la universidad podría caer en una crisis mayor. Pues de hecho hemos estado en pláticas permanentes en la Secretaría de Educación, en la Subsecretaría de Educación Superior, y hicimos una serie de planteamientos. Estamos esperando la respuesta para el cierre de año. Pero hasta el momento no han tenido una respuesta. Pues estamos esperanzados de ese recurso, si no, sí pondría en una situación muy difícil a la institución. Con imágenes de Miguel Correa, Parcizar Noticias, Franco Elizondo Márquez.